Delirio Delirio Me da el miedo de perderte Delirio 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 Me da el miedo de perderte Que sin delirte todos Nos volvemos, restando de valor a lo que amamos Y luego, a que tarde, ojalá más Que amamos mucho más, lo que perdemos Delirio, delirio, de quererte y no tenerte Delirio, de adorarte y no olvidarte Delirio, de morir por esperarte Delirio, delirio, de esforzarte y no tenerte Queriendo que amas, lo que perdemos Delirio, 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 me da miedo de perderte Delirio, 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 de esforzarte y no tenerte Delirio, 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 ni del miedo de perderte Delirio, 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 de esforzarte y no tenerte Delirio, 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 de esforzarte y no tenerte Delirio, 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 de esforzarte y no tenerte Delirio, 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 de esforzarte y no tenerte Delirio, 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 del ella mire televisión Mandidor, mandidor como es feliz en el mandidor Mandidor, mandidor aunque las aguas ya mandidor Mandidor, mandidor como es feliz en el mandidor Mandidor, mandidor aunque las aguas ya mandidor Mandidor, mandidor como es feliz en el mandidor Mandidor, mandidor aunque las aguas ya mandidor Mandidor, mandidor como es feliz en el mandidor Mandidor, mandidor aunque las aguas ya mandidor Mandidor, mandidor Mandidor, mandidor Mandidor, mandidor Mandidor, mandidor Sabes, mi herida Eres mi gran amor, nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres mi canto, eres mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, esa luz en mi agua Sabes mi miradita, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes mi niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor El ritmo y el sabor, mi primer amor Se me fue mi amor Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido, que justo regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido, que justo regresará Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque sin la querida ya se alejó Dejando que me preste mi corazón Aún yo no comprendo tal fue el motivo De esta tu triste separación Porque sin la querida ya se alejó Dejando que me preste mi corazón Aún yo no comprendo tal fue el motivo De esta caliente y triste separación Muévela, muévela, muévela Se me fue mi amor, ya no volverá Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido, que justo regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido, que justo regresará Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque sin la querida ya se alejó Dejando que me preste mi corazón Aún yo no comprendo tal fue el motivo De esta caliente y se separación Yo respiro a mi Dios que ella regrese Para que ella termine este sufrimiento Pues este fue el dolor Más y más crece Por eso estoy pidiendo que ella regrese Somos Radio La Mordita Tu radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!